¡Hola Scraperos y Scraperas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de inspiración porque es un snail mail que me he venido arriba y pues eso, al final esto es lo que ha quedado, es un pedazo de correo bonito, ¿vale? En tonos morados. Bueno, este correo bonito lo organizó Cute and Craft y se trataba, bueno nosotros le mandábamos unas respuestas a unas preguntas que ella nos mandó, se las contestábamos y ella nos ponía un poco el requisito que quería de nuestro snail mail. La temática es libre, el formato es libre, pero yo por ejemplo le puse que una de las cosas que menos había hecho en Scraper son los layout. Y me dijo que tenía que tener un layout en cualquier formato para mi compañera. Como yo layout considero que son cosas muy personales, ¿vale? Los layouts son cosas muy personales y yo no tengo fotos de mi compañera o fotos de algo que le gusta a mi compañera, pues tampoco me aprecia. Y ya entonces lo que he hecho ha sido un formato layout, pero en la portada de la caja que voy a usar de snail mail, ¿vale? Esto es una caja, ahora os enseñaré el interior. Está cerrada con un snap lila y tiene pues forrada esta en tela, ¿vale? Esto es papel de la colección. Todo está hecho con tela en tonos lilas y malvas y turquesitas, porque son los colores que más le gustaban a mi compañera que me ha tocado. Ella no sabe quién soy, quién le envía, es sorpresa. Pero yo sí sé a quién le envío, con lo cual sé sus gustos, porque la encuesta esta que nos hicieron a cada una la han enviado al compañero que te envía para que ella pueda hacer un poco a tu gusto el proyecto, ¿vale? Sus colores favoritos eran los turquesas y los malvas, le encantaban las flores, se llama Odette y esto es lo que ha salido. Lo he hecho con la colección Iris Lane, ¿vale? De Craft Smith, de Recollection. Es una colección súper bonita, súper bonita. Ya hice un álbum ruso con esta colección que me parece una preciosidad. De hecho, es de mis proyectos más queridos. Y bueno, me ha sobrado bastante, ¿vale? Hice el álbum ruso, he hecho este proyecto que ahora os lo enseño y aún así me sobra y tengo aquí todavía papeles bastantes, papeles para poder hacer otro álbum relativamente grandecito. Bueno, pues esta es la portada, es el layout. El layout no es un layout como tal, pero bueno, lo he intentado hacer así y ya os digo, un snap. Se abre, ¿vale? Os voy a enseñar todo lo que lleva dentro. Os lo voy a enseñar así, que se ve mejor. ¿Vale? Se abre, aquí le he puesto un papel para forrar, todo va cosido alrededor. No sé si lo apreciáis en la cámara. Aquí, ¿veis? Todo lleva un cosido alrededor. La puntilla también va cosida por el medio. Aquí no, pero va cosida por el medio. Y en la parte de abajo, esperad que lo cierre, no me la ligue. ¿Vale? Bueno, lo sujeto. Le he puesto mi nombre hoy, ahí, con cinta de... con la etiquetadora, ¿vale? La etiquetadora Artemio, que he comprado unas cintas estas, metálicas, vamos, metalizadas, que son de la We Are, tengo que tener por aquí todavía el paquetito, este, las Labelit. Funcionan, van muy bien para la Artemio, ¿vale? Son compatibles, pero no son adhesivas. Hay que ponerles pegamento para que se peguen, ¿vale? Bueno, cosas de We Are. Pero funcionan, entran en la etiquetadora de Artemio, por si la tenéis, que sepáis que las de We Are funcionan. Bueno, pues eso, lo abrimos, la tapa y el cajón que va aparte. Bueno, veis que lo he pegado después, no es el cajón, solamente son los laterales, el fondo sí es el de la caja. Y bueno, aquí le he metido, pues, la cartita, ¿vale? O un velo, un que le he hecho un embossing con... con un sello que tenía de letras, por detrás no he hecho nada, pero por delante queda muy mono, y esto porque se abre por los dos lados, ¿vale? Es un... un tag que me chifla el pelito, es suave, suave el tag. Y luego, bueno, pues le he metido lo típico de los intercambios, ¿vale? Troquelas, recortables, le he metido aquí unas flores, le he metido aquí... cuatro tipos de puntillas, de diferentes colores de blancos y crudos para que ella pueda hacerlo, pueda combinarlo mejor. Llega aquí las flores, que no os las voy a sacar porque son flores de papel y hojitas. Y luego le he puesto aquí, esto os lo enseño después, dos tassels, un par de tassels que he hecho yo, unas etiquetas que también he hecho yo, sellitos, estambres para las flores, que quedan muy bonitas al decorar, hilo de rafia y washi tapes. Todo, como veis, va señalizado con la etiquetadora, me encanta la etiquetadora. Aquí le he metido unos marquitos de yeso con unos lacitos, he hecho con la Fuse una especie de llavero, ¿vale? Con lentejuelas dentro, me chifla este llaverito, unos posits, unos caramelitos de violeta, un boli que es una monada. Y bueno, es un poco lo que va dentro de los snail mail de siempre. Y el proyecto, así un poco que era el proyecto central del snail mail, bueno, sí, también le he metido unos troquelados, ¿vale? Que es que eso no me entraba en otro cajón y entonces... Adornitos de la Happy Jig y una pluma que ya sabéis que me encanta hacerlas y me parece un adorno muy bonito para los snail mail, ¿vale? Este es el formato de la caja, como veis le he puesto aquí un separador, otro y otro para poder ir haciendo cajoncitos, ¿vale? Y este central, aquí le he puesto mi sello, siempre pongo mi sello en los proyectos. Y este cajón central más grande lo hice con la medida del Midori, que es el proyecto en el que gira, en torno al cual giraba el correo bonito. ¿Vale? Es un Midori que he hecho con tela, tiene cierre de bolso, le he puesto un pompón. ¿Veis, Estela? Está acolchadito con fieltro, no con guata esta vez, he acolchado con fieltro para que quede acolchadito, pero sin exceso. Y bueno, estas bolitas que sabéis que me gustan muchísimo porque son una monadita, son de Aliexpress, ¿vale? Y no lo he decorado más porque eso, yo estos Midori los suelo llevar en el bolso, entonces tampoco me gusta que tengan mucha decoración. Si lo quiere decorar ella, pues bueno, lleva un montón de cosas en el correo, en la caja para que pueda decorarlo como quiera. ¿Vale? Le he hecho tres libretas con los papeles de la colección, aquí le he puesto el nombre de Odette. Con la cinta, ¿veis lo que os decía de la cinta metalizada? Es súper chula. Y lleva tres libretas, folios en blanco, no he querido tampoco meterle mucho más. Una, esta es la segunda, ¿veis que chula? Y la tercera. Y ya está, aquí le he puesto también mi sello. Y el cierre, como os he dicho, de bolso. Los cierres estos los podéis encontrar en los bazares chinos, ¿vale? Y el sobrecito que no os he querido enseñar antes son cositas para el Midori, para adornar el Midori. ¿Vale? Le he metido etiquetas de la colección, pues etiquetas de Love, de Hello Sunshine, este tipo de etiquetas que vienen siempre con las colecciones. Las chiquititas se las he metido en un sobre para que ella adorne el Midori como quiera. Y este es el proyecto que os quería enseñar, voy a colocarlo todo, que es el Correo Bonito. Y como que os digo, me he venido un poquito arriba porque normalmente no suelo hacerlo tan currado, más que nada por el peso, porque este va a pesar a la hora de mandarlo. Y sobre todo por el tiempo. Pero como era el de Cute and Craft, nos han dado dos meses, nos han dado dos meses para poder hacerlo. Con lo cual, claro, en dos meses pues ya como que te vienes más arriba, ¿no? Cuando te dan un mes, entre cosas, normalmente todos tenemos cosas que hacer. Yo trabajo, como sabéis, y lógicamente pues no puedo dedicarle a esto todo el tiempo que me gustaría. Así que decidme que no es una monada, de hecho yo creo que me voy a hacer uno porque es que me encanta, me encanta. O para la mochila, para colgarlo de alguna cremallera o no sé. Yo es que si sigo, tengo 30 años, pero sigo utilizando mochilas para ir a trabajar, ¿vale? Por si os sale así un poco de ojo o para el bolso o no sé. Y esta que es la carta que la pongo arriba de todo. Así que nada, esto es el Snail Mail que le ha tocado a mi compi, que espero que le encante. Se lo voy a enviar esta tarde para que no se me eche el tiempo encima. Y nada, si os ha gustado darle a like, suscribiros para no perderos nada y seguramente haga tutorial de la caja. Porque me ha molado mucho, lo que pasa que no me ha dado tiempo, ¿vale? Ha sido inviable, llevo un mes de locos. Empieza toda la promoción de Navidad de grupos, de cenas de empresa, de todo. Promociones de los 25 años de las distintas universidades. Y bueno, estamos a desbordados de trabajo. Así que intentaré subir un tutorial muy pronto. Quiero subir el de esta caja, quiero subir el de la mochila que os enseñé hace poco. Quiero, tengo pendiente el de la cajonera. Aunque el de la cajonera, que hice con boho chic, probablemente os lo haga con tutoriales de 20 minutos. Y será solamente privado, solo para los suscriptores, ¿vale? Solamente para los suscriptores de mi canal. Me apetece hacerlo así, me apetece que ellos, por estar ahí, o sea que vosotros, por estar ahí y por ayudarme a crecer todos los días, tengáis pues una recompensita, por decirlo así. Entonces voy a grabar un tutorial que solo va a ser para vosotros. Serán tutoriales pequeñitos para que podáis seguir el ritmo y los iré subiendo, pues, o de semana en semana, o cada tres días, o algo así. Para que no os hagáis tampoco, ¿vale? Haremos también estrenos para que me preguntéis dudas, o abriré un foro, o no sé. Ya veremos cómo lo hago, pero quiero hacer eso solamente para los suscriptores. Para que tengáis esa cosita y, no sé, agradeceros un poco. Así que nada, todo eso que está pendiente lo subiré, lo prometo, no sé cuándo, no prometo cuándo, pero sí que lo tengo en mente y sí que lo tengo apuntado, ¿vale? En mi Midori de cosas. Y nada más, solo quería enseñaros esto, espero que os haya gustado mucho. Como os he dicho, si os gusta darle like, suscribiros para no perderos nada si todavía no estáis suscritos, y nos vemos en el próximo vídeo, que sí que sí será un tuto. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!